Con el fin de involucrar al sector, es que las autoridades de gobierno hicieron el viernes anterior, el anuncio del pago adelantaba 400 millones de colones a organizaciones de frijoleros de la región brunca. En la sala de sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, estuvieron el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, el alcalde José Rojas, y representantes de las asociaciones de productores. Vía virtuales subieron las otras autoridades. La intención fue anunciar la compra este mes de más de 20.000 quintales de frijol para suministro a las instituciones públicas a través del programa de abastecimiento institucional. Recuerdo de mis visitas a Buenos Aires, el clamor de muchas de las asociaciones de productores por la problemática en materia de mercados y comercialización, y eso es algo que me ha acompañado. Lo recuerdo cuando lo hablamos en la reunión que tuvimos meses atrás, lo recuerdo en la segunda visita que hicimos también con el señor alcalde presente. Por eso cuando don Rojas me informó que se estaba concretando esta compra, inicialmente por 400 millones de colones, lo cual esperamos aumentar para cubrir los 20.000 quintales de frijol, me dio mucha satisfacción. Me satisface que el PAI cumpla su objetivo así, de dar garantía de precio y mercado a nuestros productores, y que alimente a nuestros jóvenes, a los niños, a las niñas del país, a las instituciones. El Consejo Nacional de Producción garantiza a nuestras instituciones que somos atendidas que en parte del noventa y tanto por ciento del producto que se le entrega es de origen nacional, ¿verdad? Eso está garantizado con un sello de trazabilidad. Nosotros tenemos la ley de claudes que garantiza que nuestro frijol es de producción nacional. Eso hacemos inventarios de productores, el área sembrada, dónde se ubica, cuál es la productividad de cada uno de estos productores en cada una de las regiones, para asegurar que el producto que se está entregando en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en la fuerza pública, en justicia y seguridad, en los CENCINA y otras instituciones que atendemos, es producto de origen nacional, producto de nuestros costarricenses. Para el alcalde bonaerense, esta compra es muy importante, pues el sector de granos se ha visto muy afectado en otras cosechas. Y ver los productores, los cuales tenemos familiares, muy contentos y con mucha satisfacción, sabiendo que el Consejo Nacional de Producción está comprando alrededor, en este momento, si no me equivoco, del 50% de la producción de la región brunca. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de mantener de parte de los gobiernos locales las vías de comunicación de acceso a estas zonas productoras en el mejor estado posible. Precisamente, por ejemplo, ayer conversamos con la gente de Concepción de Pilas y mencionaban el problema que tenían ahí con el camino para poder sacar la producción, pero que un esfuerzo entre las asociaciones de productores y los gobiernos locales estaba haciendo para mejorar ese acceso. En ese entendido, no solamente le hemos solicitado al gobierno hacer este apoyo a los productores locales, el cual los hemos apoyado desde el inicio, sino que también hemos ayudado para que puedan tener en buenas condiciones las vías de comunicación terrestre. De verdad que para Buenos Aires, para la región brunca, esto es una gran noticia. Yo sé que para los productores es una gran noticia y esto de verdad que hay que reconocerlo al trabajo y al gobierno de don Carlos Alvarado y al trabajo de don Renato y el apoyo que le hago a Roger para que esto sea hoy una realidad. Asimismo, los representantes de los productores agradecieron y esperan que este apoyo se mantenga. Para nosotros, como organizaciones de la zona, estamos muy agradecidos y muy contentos con la gestión que se ha hecho hasta el momento, pero sentimos que hace falta como agilizar un poco más ese recurso, debido a que es cierto que hay una cantidad importante colocada para gastos del pay, pero la cantidad que sale de la zona es aún mayor y esos productores y productoras que hoy por hoy trabajan la tierra tienen cuatro meses de estar en esta actividad agrícola, atendiéndola a tiempo completo. La importancia que ha tenido para los agricultores el programa de abastecimiento institucional. Nosotros como organización hace ratillo ya pudimos ingresar y ser partícipes o proveedores del programa de abastecimiento. Creo que lo que ha sucedido en esta zona, la necesidad de mercado, la necesidad de mantener la actividad a flote, es precisamente, hay que hacer algo diferente y fue lo que quizás en algún momento quisimos hacer, pues darle un poquito más de valor agregado a nuestros productos y buscar ese mercado más directo con el consumidor. De esta manera se dio el anuncio de esta compra a los productores de frijol de la zona sur.